Tenemos además preparado una especie de blog de Héctor, que se llama, lo tengo yo diseñado, SPI Madrid, de las espías en Madrid, en inglés, estamos cachondo y tal, y meter así, y eso además no lleva ni firma ni polla. Y no llega, no llega... Eso es un blog que se incorpora luego en periodista. Aparece a Ojosito Rojo y ya aparece. No, pero los blogs son bloques que cada uno escribe lo que quiere y da igual y... No te puedes localizar. No, no, oiga, bueno, eso está ya previsto en la prensa a nivel mundial, nada, de los blogs, eso se está extendiendo. Entonces, te metes en portada, SPI y demás, aquí. Y lo tengo diseñado ya para meterle mano pensando en estas cosas, cuando tú me digas, pues damos la legal, calla. Gracias. 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 Gracias.